Roy Frederick Eckert nacería en Sao Pablo Brasil un 9 de febrero de 1959 es el tercer hijo de los estadounidenses Marion y Bob Eckert sus hermanos son John, Amy, Amy y Leah tiene cuatro hijos John Michael Eckert nacido en 1983 el mayor quien también es actor y de su matrimonio actual tiene a Liam nacido en 2001 a Sofía nacida en 2003 y a Killam en el año 2006 habla los idiomas portugués, español e inglés el actor se dio a conocer en la telenovela colombiana La Otra Raya del Tigre de 1993 y luego saltó a la fama en la exitosa telenovela Café con Aroma de Mujer en el 94 junto a Margarita Rosa de Francisco Roy Eckert está casado con Estela Saiz desde el año 2000 aunque ya tenían 10 años de estar viviendo juntos ellos vivían desde el año 90 aproximadamente en la actualidad él tiene un hijo llamado John Michael Eckert que estoy seguro que ustedes lo han escuchado por sus papeles como Aaron Arie Morales en Popland o Pablo Peralta en la telenovela Corazón Valiente o Nicolás Nico de la Vega en Gossip Girl entre otros como NCSI total él está siguiendo los pasos a su padre pero que ha hecho el excelente actor que todos conocimos en Latinoamérica Roy Eckert te invitamos a que te sientes, te relajes y disfrutes del siguiente video y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas la reconocida novela colombiana Café con Aroma de Mujer fue la plataforma de Guy Eckert él fue el afortunado actor encargado de interpretar al galán de la historia Sebastián Vallejo ambientada en campos cafeteros transcurría el año 1994 y el mundo entero conoció a Guy anteriormente él nunca había hecho una novela simplemente una amiga le dijo oye ve y preséntate a un casting y él se presentó y quedó de actor transcurría el año 1994 y Guy Eckert quien había nacido en Sao Paulo, Brasil en el año 1959 y que a los 18 años viajó a Estados Unidos de América país natal de sus padres ahí estudiaría la carrera de comercio internacional en la Universidad de Houston en Texas pero su imaginario de vida distaba o distanciaba mucho muchísimo de una profesión con traje y corbata Guy negado a ejercer su profesión universitaria emprende una vida cual bohemia él mismo dijo en un fragmento cuando terminé la carrera no tenía deseos ni interés de ejercerla no me veía como un ejecutivo de una empresa por eso me dediqué a otras cosas lo primero que hice fue dar clases de baile y luego trabajé en un rancho de una amiga cuidando caballos declaró el actor en un medio hace ya mucho tiempo y fue en ese rancho donde conoció a la actriz Nia Peebles con quien inició una relación que lo llevó a Los Ángeles ahí despertó nuevamente el gusanito de la actuación que ya había experimentado en el teatro juvenil en su natal Brasil mientras probaba suerte como actor trabajaba como mesero aún en la década de los años 80 incursionó en el mundo de los doblajes al portugués como empresario y actor entrada a la década de los años 90 una colega le recomendó presentarse a un casting para una serie en un país llamado Colombia requerían de un extranjero alemán con acento español Goode fue seleccionado y viaja en 1992 para esta serie llamada La Otra Raya del Tigre meses después llegó la inesperada e inapetente propuesta para interpretar a Sebastián Vallejo en café aroma de mujer más tarde él diría inicialmente les dije que no me interesaba desconocí en ese momento el alcance y el poder que tenía hacer una telenovela pero acabé yendo a las fincas a los sets su historia me pareció muy interesante porque hablaba de otras cosas como el café y mostraba la cultura y la gente de ese país yo diría que de todas las telenovelas que he realizado esa fue mi favorita confesó el actor después de café con aroma de mujer hizo otra novela en dicho país Colombia llamada Guajira un desierto al norte del país y de ahí dio un salto a México un difícil mercado que reina en el género de las novelas al que tanto recelo presentaba él al inicio de su carrera como actor una gran oportunidad llegó con la mentira que fue otro boom otro éxito que abrió las puertas de un nuevo mercado más telenovelas llegaron a México Salomé heridas de amor y vidas cruzadas con esta última tuvo la oportunidad de experimentar también la faceta de productor Guajira siempre ha tomado recesos en su carrera como actor él dijo una vez la vida de un actor puede ser muy efímera si uno escoge mal sus proyectos por más buen actor que sea si el proyecto no funciona el público siempre creerá que tuvo la culpa el actor cuando vas a actuar básicamente tienes que aceptar un papel y a veces yo me frustraba porque no podía influir en lo que se estaba diciendo y a raíz de esa frustración nace la idea de hacer la web novela y tratar de reproducir cosas independientes otras telenovelas como Eva Luna corazón apasionado Rosario y por siempre mi amor han contado con su imagen como figura principal y después de un largo proceso de casi cinco años él hizo una serie llamada el recluso donde interpretó a un villano se casó por primera vez con la actriz estadounidense llamada Nia Peoples ellos se conocieron durante cuatro meses en el año 84 y luego de cuatro meses decidieron casarse el 26 de mayo de ese mismo año un año después se divorciarían en 1986 tuvieron un hijo llamado John Michael parece haber heredado la buena genética de su padre y también deslumbra con sus dotes de actor y de galán frente a las cámaras en Hollywood y sobre todo en sus redes sociales también John sigue los pasos de su padre en el mundo de la actuación y a sus 36 años de edad ha logrado participar en producciones de gran renombre como Queen of the South y NCIS Nuevo Orleans él es un asiguo de las redes sociales le encanta tomarse fotografías y más cuando está grabando La Reina del Sur a pesar de que ahora su carrera está enfocada a series habladas en inglés también él incursionó en producciones en español como Niña de mi corazón La Fuerza del Destino Popland y Gossip Girls Acapulca uno de sus hobbies favoritos es la aventura solo le hace falta una rápida mirada a su cuenta de Instagram para darse cuenta que le encanta la aventura y los viajes a destinos exóticos y tropicales y también queda claro que es un excelente amante de los animales hay unos que lo comparan con su padre y dicen que es igual al actor Guy Ecker La esposa de Guy Ecker Estela Saenz la productora lo apoya tanto que ella misma lo arregla para que se bese con otras cuando graba novelas Guy Ecker está muy feliz con su esposa Estela Saenz ya que ella dejó su carrera actoral para convertirse en su manager incluso el brasileño admira que su mujer aguante las escenas de besos que le graba al lado de otras actrices incluso ella lo acompaña al trabajo y él dice que para él es una bendición que ella lo haga pues es una carrera muy difícil y eso a la distancia no es sencillo de manejar que mi mujer haya abandonado su carrera de actriz para incorporarse a mi trabajo es fantástico además es escritora tenemos una productora en Los Ángeles California ella es multifacética es mi entrenadora de actuación me dirige ayuda y así no sufrimos para nada la distancia es más ella me trae una menta para que tenga buen aliento a la hora de besar a otras actrices cuando se le preguntó que si que si Estela le daba celos o más bien cuando ella era actriz a él le daba celos de ella cuando estaba con otros chicos él dijo que él sí a él sí y no sabía cómo ella aguantaba sus escenas y no le daba celos a pesar de que es un trabajo profesional se me dificulta verla en la cámara sí no soy tan liberal dijo Goy ella trabaja en telenovelas pero se retiró hace mucho tiempo de la actuación para él ella es su esposa ideal su mujer ideal diciendo creo que ha sido lo que la mayoría de los hombres buscamos necesitamos a alguien que llegue a nuestras vidas y nos ayude que podamos decir wow y eso fue lo que él encontró Goyeker en ella en su esposa Estela Saiz y esperamos que les haya gustado este interesante video no sin antes decirles gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide suscribirte compartir y darle like